¿Qué tal? Qué lindo verlos de nuevo. Si no me conoces me llama Monserrat, no te olvides de suscribirte. El video de hoy como pueden ver es un room tour. He estado cambiando mi cuarto entonces mi cuarto es relativamente pequeño. Me da miedo que les diga hola este es mi cuarto y ahí se acaba el video. Pero igual les quería enseñar más o menos cómo ha quedado y no sé, siento que esto también es una manera de que ustedes me conozcan un poquito más. Y ya para no ser la más larga vamos con el video. Y bienvenidos. Lo primero que pueden ver cuando entran a mi cuarto es en esta cómoda un par de correas que son las que uso más frecuentemente. Que son dos correas negras. También tengo mi llavero con mi Buda y un llavero de Nueva York. Más abajo tengo mi ventilador que ahorita no lo estoy usando mucho porque hace frío por aquí. Por acá tengo esta reja que se las enseñé en mi hall del centro de Lima con algunas fotos random. No son fotos mías pero son fotos de cosas que me gustan. Y le puse plantitas para que se vea un poquito más vivo. Luego por aquí tengo esta virgencita desde siempre. En esta cómoda tengo mi cuadro de la grabación con mis amigas. Una velita, una planta, esta vela que huele buenazo. Y esto que le uso para poner algunos collares. En esta cómoda de zapatos. En verdad también es de maquillaje pero eso se los quiero enseñar en otro video en mi colección de maquillaje. Esos zapatos ya están en otro video. Y compré estos organizadores en línea que me parecen maravillosas. Y además de ordenar también me ayudan a ahorrar espacio. Luego por acá tengo mi escritorio. En esta zona de acá tengo esta cajita que la compré en H&M. Que pongo todos mis anillos. Tengo esta plantita, mi cuadro con Demi. Y este organizador que son las cosas que tengo por hacer. Después tengo mi póster. Acá encima tengo mi laptop. Y este portavasos que lo compré en la Comic Con. Que es mi episodio favorito de Friends. Que me encantó. A la de la tele tengo este flamenco. Que lo compré en Sodimac. Este platito que más que nada pongo las joyas que uso a diario. O algunos ganchitos. Tengo mis cuarzos que todavía no tengo dónde ponerlos. Y tengo este organizador donde pongo otros pares de aretes. O mis labiales, brillos, pulseras. Y acá tengo esta luz perfecta para estudiar. Por acá ya tengo mis lapiceros, post-its, mi agenda. Y en este cajón también tengo sobres, resaltadores, cosas para estudiar. En el otro sí son cosas más random. Está esto para las velas. O para limpiar mi alfombra. Y en la parte de arriba de mi escritorio tengo libros, folder. En este cajón de acá sí guardo diccionarios, la biblia, cuadernos, libros que les usé en el colegio. Y por la izquierda tengo esta repisa en donde guardo algunos perfumes, una crema, esmaltes. Acá está mi bonsai con una virgencita, más libros. Y abajo está mi estrella. Y por acá también guardo algunos cds, un hidratante. Y por acá tengo esta repisa en donde guardo revistas y libros de moda o algunas brochas. Por acá tengo algunos cuadros que ya son más minimalistas. Y esta silla que le puse un cojincito de pelos para que no me incomode. Mi alfombra de estrellas. Y por acá tengo esta manta que la pongo en los pies de mi cama. Mi mandala. Esta pantalla que la acaba de comprar que me encanta. Mi atrapasueños. Arriba de la cabecera. Por acá también está mi closet. No sé si querrán ver también un closet tour. Y en mi cabecera tengo estas lucecitas estrellas que me parecieron súper lindas. Y luego en mi mesa de noche está un cargador. Este cuadro que le quiero cambiar la foto pero todavía no sé cuál. Una vela y esta lámpara que me pareció súper chévere. Al lado de mi cortina tengo este gorro. Y más arriba también tengo un pañuelo y otro gorro. En el cajón de mi mesa de noche sí tengo cosas que puedo alcanzar más rápido como este antifaz o estas toallitas por si me da flojera desmaquillarme. Y eso fue todo mi cuarto. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.